En la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, hace uso de la palabra la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí estamos. Es cierto lo que dijo recién. Por esas cosas del destino, su última reunión internacional es en casa. Es en América del Sur. Todo un símbolo de la elección que hemos hecho los que aquí estamos sentados de pertenencia y de identidad. Que no significa en modo alguno desconocer la globalización, al contrario. Queremos incorporarnos activamente, pero queremos incorporarnos activamente desde nuestra propia región, desde nuestro propio proyecto, de nuestra propia visión acerca de cuáles son los problemas del mundo y de cómo resolverlos. Y también hacierto una cosa que dijo, que siempre se nos exhibió, casi se nos refregó, más que exhibirnos por la cara, otros modelos de integración, como que lo nuestro, porque siempre hubo una tendencia de cierto elitismo en nuestros países, y hablo de todos los países, en considerar este espacio, el Mercosur, como algo menor, inviable. Creo que ha pasado aquí, ha pasado en mi país, y siempre a plantearnos modelos de integración que aparentemente eran perfectos frente a nosotros, los americanos de los suros, los latinoamericanos, a veces tomados despreciativamente. Y yo creo que las cifras de las que acaba de hablar el presidente Lula, la realidad de esta América del Sur, de esta región, como indica la Cepal, con un fuerte crecimiento, también todavía con brechas de inequidad importantes, pero lo cierto, con un gran esfuerzo por parte de los gobiernos, fundamentalmente en los últimos años, para que el crecimiento económico no sea una entelequia para los sectores más postergados, sino que al revés, sea el crecimiento económico el que permite el desarrollo de un fuerte mercado interno, que dé sustentabilidad social y política a los países. Y fue precisamente nuestros poderosos y desarrollados mercados internos, los que no permitieron superar, afrontar, una de las crisis que según dicen los entendidos, y ahí sí coincidimos todos, es la más importante a nivel global desde 1930. Los logros de San Juan, los logros que se han hecho durante la presidencia por tiempo del presidente Lula, los que seguramente se llevarán a cabo durante la presidencia de Fernando Lugo del Paraguay, deben ir en esta línea, deben ir en la línea de una asociación estratégica entre los países de la región. Por eso, recién Lula hablaba de que no tenemos la política de los donativos a los que son tan afectos algunas regiones centrales del planeta en relación a otros países o a otras regiones menos favorecidas. Al contrario, estamos en una integración y asociación estratégica que se materializa, y se debe materializar más aún todavía en obras de integración física claves para todo proceso de integración, y que además también va a servir para el desarrollo de nuestras propias empresas, porque debemos aprovechar todo lo que es obra de infraestructura para precisamente apuntalar, asimismo, el desarrollo de nuestras empresas de construcción, de las que producen insumos básicos difundidos, de manera tal de que la infraestructura al mismo tiempo impacte positivamente en nuestras economías, como sabemos que lo hemos hecho. Hay grandes desafíos, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo y quiero una vez más reconocer en este MERCOSUR, en ese encuentro que Lula señala aquí cerquita, en Iguazú, está conmigo aquí atrás el gobernador de Misiones, lo que marcó el fin de una hipótesis absurda, que fue la del enfrentamiento entre Argentina y Brasil. Hipótesis absurda, no desde el punto de vista ideológico. Hipótesis absurda desde el punto de vista más pragmático y más práctico del que se pueda tener memoria. Al contrario, creo que esas hipótesis fueron fomentadas, fueron fogoneadas, inclusive, utilizando la mediocridad interna de uno y de otro país, precisamente desde lugares un poco más lejanos, para impedir un desarrollo autónomo y razonable de la región. Creo que en este sentido tenemos que hacer los americanos del sur lo suficientemente inteligentes para no volver a caer en ninguna de las trampas que nuestros países cayeron, por lo menos en este año del bicentenario argentino, en los últimos 200 años de historia, haciendo divisiones, enfrentamientos, entre los distintos países de la región, con la vieja fórmula, no por cierto, por tan vieja que sigue, todavía siendo efectiva en muchos lados, de divide y reinarás. Bueno, nosotros hemos decidido que esa fórmula de divide y reinarás, que no fue impuesta desde afuera, debe ser suplantada por la de unir y gobernar. Y creo que este ha sido el modelo que hemos tomado quienes tenemos la responsabilidad por mandato popular de conducir nuestros países. Quiero también, y antes de finalizar, apelar una vez más, y estoy segura que se va a lograr, durante la presidencia del compañero Fernando Lugo, a la aprobación del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Creo sinceramente que sería un paso trascendental. Ustedes me habrán escuchado hablar en reiteradas oportunidades de lo que significa y debe significar cerrar la ecuación energética de la América del Sur. La incorporación de la República Bolivariana de Venezuela, además de incorporar a un país que ha trabajado mucho y trabaja mucho, y que ha sido muy generoso con muchos países de la región en momentos difíciles, generosidad que no hemos encontrado nunca desde afuera, generosidad que siempre hemos encontrado aquí en la región, va a ayudar además estratégicamente a consolidarnos en uno de los que se visualiza como uno de los frentes más importantes para el siglo este que ya estamos viviendo, y que es el frente energético, el frente de la energía. Todos sabemos que estamos trabajando muchos en la diversificación de la matriz energética, Argentina en particular con energía atómica, con hidroeléctricas, tenemos numerosos programas también a realizar con los países hermanos en materia hidroeléctrica, pero sabemos por una cuestión elemental de conocimiento que no será la sustitución de los fósiles una cosa inmediata y absoluta y que vamos a tener que sostener los próximos 10, 20 años todavía con fósiles nuestro crecimiento, y es imprescindible el sostenimiento de ese crecimiento, y por lo tanto se torna, además de por las razones antes expuestas, de unidad, de integración, de generosidad, de diversidad, la incorporación de la hermana República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. Estoy segura que lo vamos a poder hacer, confío plenamente en los hermanos del Paraguay, y todos vamos a colaborar para que esto sea así. Por eso, este es un encuentro de MERCOSUR, yo no diría de despedida, a mí no me gustan las palabras de despedida, sino de un hasta pronto al compañero Lula, y un hola, bienvenida a Dilma, que la estamos esperando con mucho afecto y cariño, y también con mucho amor para reparar cosas que suceden cuando las mujeres decidimos incursionar en los puestos más altos de la política. Parece que somos bien vistas de diputadas, senadoras, ministras de educación, o sea, de samaritanas, enfermeras o maestras. Ahora cuando queremos disputar el poder arriba, ya ahí nos encuentran que el rulo tal, que qué habrá hecho cuando era jovencita, que si le gusta cuál o quién, pero en fin, ya estamos acostumbradas y nos va a hacer mucho bien incorporar a una compañera del género, porque la verdad que me siento un poquito sola, ya Alicia Ríos me mira al fondo de la CEPA, le asiente, porque realmente quiero en este sentido, y si se me permite terminar esta intervención, con un reconocimiento al género, en la figura también de quien va a presidir a partir del primero de enero un país tan importante, no solamente para nosotros, sino a nivel global, como es el Brasil, de la compañera Dilma Rousseff. Bueno, nada, muchas gracias, y no sé si tendré que hablar otra vez. Aplausos